Un atento y especial saludo de muy buenas tardes, amable de la audiencia de Enlaces Noticias a esta hora con Alice Ojeda. Ella es la representante legal mejor de este Hogar de Paso, la milagrosa que fue impactado, fue afectado por una explosión ocurrida la noche del lunes festivo aquí en el barrio Pueblo Nuevo. Bueno, buenas tardes Alice, ¿cuáles fueron los daños que se dieron con ocasión de esta explosión? Bueno, lo que hemos observado es que se dañó la viga canal y el tejado en PVC que habíamos cambiado hace pocos días, una afectación que tuvo el Hogar de Paso, la milagrosa aquí del barrio Pueblo Nuevo. ¿Aquí a quienes atienden ustedes? Aquí llegan las personas, los acompañantes de los enfermos que están en los diferentes entes hospitalarios. En pandemia, pues cerraron y estaban haciendo actividades para recoger fondos y mejorar la edificación y ahora se afecta, ¿qué llamado hace? Hago un llamado a la comunidad para que nos colaboren, ya que nosotros habíamos terminado esta parte del trabajo del Hogar de Paso para poder reparar lo que, con la explosión que escuchamos, afectó bastante el Hogar de Paso, la milagrosa en la parte del patio. ¿Cuál es la respuesta que ha habido de la firma de contratista afectada? ¿Le han dicho algo? No, ayer estuvimos allá en la empresa contratista, pero no se encontraba el representante de la empresa, quedaron que en llamarnos, pero hasta la fecha no nos han llamado. ¿Van a seguir haciendo actividades para mejorar este hogar? Sí, vamos a seguir haciendo actividades, nosotros somos nueve personas voluntarias, este es un hogar sin ánimo de lucro, todas venimos aquí voluntariamente a ayudar a las personas más necesitadas. Esa información que se genera aquí en este Hogar de Paso, afectado por la explosión del pasado lunes en el barrio Pueblo Nuevo. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Buenas tardes.